Música Bueno, domingo 19 de enero vine a ver acá en Playa Sandrider desde la defensa costera a ver que pasaba ahí conversando con algunos pescadores desde las piedras no hay resultado, si veo unos 14 callas más o menos en la zona y bueno voy a esperar que salga alguno, mientras tanto voy a tomar un poco de sol, vine ahí con la familia hoy me dedico al turismo, no a la pesca así que bueno, vamos a ver que sucede, no está feo para entrar está lindo, viento noroeste, 20 kilómetros más o menos pero bueno, como les dije, hoy me dedico a tomar sol y ver si hay alguna novedad para compartirlas con ustedes en este videito El plomo entra bastante bien, con viento de espalda ¿Ayer sacaste una rubia también? Sí, la llevó a 3 kilómetros Mirá que lindo, bueno acá tenemos una muestra algo es algo, ¿no? no se aleja un poco el pescado después de tantos días de leva que hubo pero bueno, ahora cuando crezca seguro alguno se va a arrimar ¿Con qué encarnaste? ¿Langostino? ¿Langostino? Bien, ¿eh? ¿A lo que hay? Vamos a ver, ¿desde qué hora está más o menos? ¿5 de la mañana? Miércoles, bien ahí, ¿eh? poniéndole garra espectacular y yo diría, yo apostaría un poquito más a la tarde a ver qué pasa por ahí vengo a la tarde acá el muchacho este ya sacó una mirá, y se te rompió la puntera mirá vos a ver qué trae con puntera rota y todo mirá, mirá cómo le pelea qué lástima, che a ver si la vemos aparentemente que es una corvinita mirá vos ¿qué se te rompió? ¿la puntera cuando lanzaste? sí ahí por ahí te van a tener que dar una mano ¿qué es? ¡uy, qué linda corvina! a ver, a ver, a ver esperá, vamos, ubicarla qué lástima dale una cuidado con las piedras ahí, ¿eh? que se resbalan que es una linda corvina guarda que no se te quede esto es lo que tiene complicado las piedras, viste tiene una linda corvina ahí, muchacho con la puntera rota encima hice un lance de 40 metros más o menos yo lo vi a ver, a ver si la puedo levantar a ver si la vemos guarda que se te puede enganchar la plomada qué complicado que está y si no te vas a tener guarda, 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 guarda que lástima, pues es linda guarda que te que te podés rebalar con las ojotas si no te conviene sacártela ahí está muy bien se desenganchó no va linda linda corvinita, ¿eh? muy bien justo te filmé el lance y todo pero qué se te rompió la puntera cuando lanzaste o ya estaba? no, cuando hizo el pique ah, mirá hizo el pique ahí está la puntera, mirá cosa que pasa bueno, pero te llevaste tu segunda captura por lo que está bien ahí ¿tu nombre? Ramiro Ramiro, bueno, felicitaciones bueno, ahí yo hice el lance ah, yo hice el lance perfecto entonces la comparten mitad y mitad en la parrilla bueno por ahí, en una de esas entran a rimar que el lance tiene la puntera si la podés no te hay que pegar o bueno y algo hay que hay que venir preparado mirá que ola se levantó vamos que la pase mirá que ola que se levanta si, si, la corta mirá, mirá mirá que ola mirá que ola mirá, mirá mirá, mirá mirá, mirá mirá, mirá guapa viene ahí esa te puede voltear ¿viste? como veo si mirá, mirá mirá que se levanta ahí mirá, mirá con lo justo mirá, opa bien, bien, bien hay que darle fuerte viste cortar la ola perpendicular que la prueba te la corte porque te hace que se devuelta si, si si no le das con fuerza te tira para atrás y te caíste ahí bueno, ese muchacho que está por entrar no la tiene clara para nada se pegó la vuelta en la orilla yo le daría una sugerencia de que no entre pero bueno ojalá que pase la rompiente acá en la punta uy, uy, uy ya ahí nomás pum a vuelta bueno ahí ven lo que les dije si con esa olita orillera que no tiene tanta fuerza te das vuelta en la punta las olas que hay bum para atrás evidentemente no tenés mucha experiencia ¿no? y bueno bueno el muchacho quiso entrar ojalá que pueda pasar la rompiente que no le agarre una ola muy empinada tiene que dar duro ahí viene una olita pienso que esta la pasa bien ahí a ver sí, sí si le da duro no se le va a levantar además el Sun Raider corta la ola de forma espectacular sí, ahí la pasa la pasa porque no se le levantó bueno hay que practicar muchacho a ver tuve ahí un pique no como siempre les digo es mejor venir de mañana porque no hay tanta gente en la playa como pueden ver ahí podés entrar y salir con el calle sin problema igual tenemos acá este lugar que hay una boya acá en playa Sun Raider donde indica el lugar de ingreso y egreso de las embarcaciones no es no es no es yo aquí ¡Gracias por ver! 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 reingreso, a ver si se aprecia, ahí va la guarda vida, a ver si sabe el reingreso, no, no se sube, lo van a ayudar, hay varios compañeros atentos, ahí lo van a sacar, a ver, hay una reingreso, quedó tomado de la popa, ahí se trata de subir por la popa, ahí se sentó, lo ayudó de guarda vida, muy bien, siempre atento a los muchachos y varios amigos con sus callas también, dando una mano siempre al que la necesite, ahí lo van sacando, a ver si no se da vuelta de nuevo, el muchacho del calla está sentado sobre la embarcación, a ver si sale, seguramente le van a decir que salga, ahí lo sacan, siempre es importante practicar el reingreso, reingreso, como en este caso que vieron, porque una ola ahí en ese sector te puede pasar una mala jugada, darte vuelta y no, si no sabes reingresar al kayak, bueno, en este caso el guarda vida te da una mano, pero no es lo ideal, lo ideal es practicar el reingreso y poder subirse sin ningún problema, no es una maniobra muy complicada en realizar, pero es importante, como siempre decimos, practicarla, para no pasar un momento de zozobra y tener que acudir al guarda vida para que te dé una mano, bueno, allá el muchacho salió muy bien, la indicación del guarda vida, siempre hay que prevenir que es mejor que curar, sacaron un melgacho, de las piedras, es linda pesca variadita se está dando, seguramente a la tarde va a estar mejor todavía, bueno amigos, acá desde playa San Raide hago el cierre de esta nota de pesca, una del mediodía, domingo 19 de enero del 2020, vieron la situación, la pesca de la escollera, se dieron algunas corvinas rubias, algunas lindas, desde el kayak algunos no pescaron nada, eso es porque no se mueven, hay que moverse, cuando uno no encuentra el cardumen, buscar en otros puntos, la maniobra no lleva tanto tiempo, en un par de minutos nos podemos trasladar a otro lado, hasta encontrar la pesca, porque siempre está, si bien tuvimos una semana complicada, en lo que respecta al clima y al mar, con viento del sur, mar levantado, hoy las condiciones más o menos son aceptables, ahora el viento se puso del sector este, pero bueno, normalmente en verano eso ocurre, por eso es conveniente venir a pescar bien temprano a la mañana, e irse tranquilo, cuando no hay tanta gente, ya se está poblando la playa, como todas las de acá de Mar del Plata, así que espero que les haya gustado la nota, y nos veremos como siempre en el próximo videito.